ahora pueden ver cómo nos dio una señal alcista aquí cambió de amarillo a verde aquí estaba en 4.99 si hubiera comprado bien conservador un 500k podemos ver lo que hizo aquí el 500k vencimiento de hoy lo dio a las 10 y 15 el contrato estaba en 85 dólares y a las 10 y 31 95 más del 100 por ciento quiere decir que cada 85 dólares crecieron a 195 en 20 minutos así que otro bonito ganador de nuestro newton software quieren aprovecharlo pueden ir a prenda bolsa ese miembro hoy